Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina ¡Uy! ¡Las tres! ¡Cachorros! ¡A despertarse! ¡Venga! ¡Ya ha pasado la hora de la siesta! ¡Vamos! ¡A despertarse! ¡Venga! ¡A ver estos cachorros si vienen! ¡Mirad! ¡Se han dejado todos los coches en el centro de mandos! Está el de Marshall, el de Zuma, el de Ravel, también está aquí el de Chase ¡Oh! ¡Mirad! ¡Viene el de Rocky! ¡Y el helicóptero de Skye! ¡Qué chulo! ¡Venga chicos! ¡Hay que despertar! ¡Ya Raider! ¡Jolín con el sueño que tengo! ¡Venga Mars! ¡A la despertarse! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero cuidado hombre! ¡Oye que me tiras! ¡Jijij! ¡Venga! ¡Que todavía estáis dormidos! ¡Ay! ¡Es que estábamos durmiendo muy a gusto! ¡Venga! ¡Venga los demás cachorros! ¡Venga! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué sueño! ¡Ay! ¡Buenos días! ¿Cómo que buenos días Skye? Si es por la tarde, será buenas tardes ¡Ay! Pues eso, buenas tardes ¡Jij! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal Chase? ¡Muy bien! A ver, ya estamos todos Uno, dos, tres, cuatro, cinco No, me falta ¿Quién me falta? ¡Ah! ¡Rocky! ¡Rocky! ¿Dónde estás? ¡A toda máquina! ¿Cómo que a toda máquina? ¡Eso lo digo yo! ¡Ay! ¡Es que estoy dormido Robert! ¡Perdona! ¡Jij! ¡Luz verde y adelante! ¡Ah! ¡Eso sí! Bueno, bueno, bueno chicos Me parece que os hace falta despejaros un poco ¿Vamos a limpiar esa carita? ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la guapando! ¡Sí! A ver, a ver Vamos a limpiar la cara Que me parece a mí Que todavía hay unos ojos muy pegaditos, ¿eh? Venga Marshall, tú serás el primero ¡Allá va! ¡Buuu! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Sí me gusta! ¡Buuu! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ahora ya estoy mucho mejor! ¿Lo ves todo más claro, eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga Rabel! ¡Es tu turno! ¡Buuu! ¡Chaf! 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 ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Yo sé ahora de un cachorro que le va a encantar! ¡Zuma! ¡Te toca! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Al agua pato! ¡Hombre! ¡Zuma! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué fresquita y qué buena! ¡Uu! ¡Uu! ¡Muy bien! ¡Zuma! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y ahora es el turno de... ¡Ven aquí Rocky! ¡No! 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 ¡Yo me voy! ¡No! 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 ¡Venga Rocky! ¡Un poquito de agua! ¡Ay! ¡Salo un poquito! ¡Así! ¡Ya está! ¿Vale? ¡Ay! ¡Vale! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Y ahora es nuestro turno del chico guapo! ¡Venga Chase! ¡Que te toca! ¡Uu! ¡Uu! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Uu! ¡Uu! ¡Qué fresquita y qué buena! ¡Muy bien! ¡Y ahora nuestra cachorrita! ¡Venga Skye! ¡Allá voy! ¡Pru! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora nos falta un poquito de limpieza más! ¡Vamos a secarles el pelito! ¡Empezamos contigo Marshall! ¡Ay! ¡A mí poco eh! ¡Venga un poquito! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Qué limpia y qué guapo! ¡Mira! 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 ¡Ahora te vamos a peinar un poquito! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Mírate! ¡Mira si estás guapo! ¡A ver! ¡Uy! ¡Sí que estoy guapo! ¡Claro que sí Marshall! ¡Y un poquito de colonia! ¡Muy bien! ¡Arreglado! ¡Venga! ¡Te toca tu turno Rabel! ¡Venga! ¡Vamos a secarte el pelo! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Yo me podría tirar así todo el día! ¡Sí! ¿Verdad Rabel? ¿A ti te gusta que te acaricien? ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Parece un masaje! ¡Mira qué guapo estás! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Claro! ¡Y ahora un poquito de colonia! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Siguiente! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Venga! ¡Que te toca! ¡Sí! ¡Zuma! ¡Uy! ¡Tú sí que estás mojado! ¡Hala! ¡En un momentito seco! ¡A ver las patitas! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Peinaremos un poquito el pelo! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Qué guapo! ¡Zuma! ¡Mírate! ¡Hala! ¡Soy el más guapo de todos! ¡Bueno! ¡Eso no lo sé! ¡Pero sí que eres muy guapo! ¡Zuma! ¡Mira! ¡Un poquito de colonia! ¡Pss! 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 ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Este Rocky! ¡A mí no! ¡No me seques mucho! ¡Hombre! ¡¿Por qué? ¡Por qué no me he mojado mucho! ¡Venga! ¡Un poquito! ¡Así! ¿Ves? ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Claro! ¡A ver! ¡Vamos a peinarte! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Mira! ¡Mira si estás guapo! ¡Roki! ¡A ver! ¡Uy! ¡Sí que estoy guapo ahora! ¡Claro! ¡Tú ves como sí! ¡Un poquito de colonia! ¡Venga! ¡Pss! 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 ¡Perfecto! ¡A ver! ¡Chase! ¡Te tocas! ¡Tu turno! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Uy qué guapo el chico! Policía Mira que guapo estás A ver, te vamos a peinar un poquito Aunque con el casco te puedo peinar Poco, es que me quería poner el casco Muy bien, mira que guapo estás ¡Hola! ¿Te gusta Sky? Mira, mira, ahora te pongo colonia Ya está ¡Uy, qué guapo has quedado Chase! ¿A que sí? ¡Ahora yo, ahora yo! ¡Es mi turno, es mi turno! ¡Ah, qué coqueta eres! Venga, que te seca un poquito Muy bien Vale, vamos a peinar a la chica Muy bien, así Perfecto, mira, qué guapa estás ¡Ah, yo también quiero colonia! ¡Claro, Sky también! Mira ¡Hala, ya estáis preparados y listos! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos son mis cachorros! ¿Verdad, amiguitos? ¡Venga, Gato, os tengo preparada una sorpresa súper chula! ¡Sí! ¿Qué es, qué es, Ryder? ¡Venir, venir y mirad! ¡A ver! ¡Hola! ¡No me lo puedo creer! ¡Es un parque acuático súper chulo! ¡Uh, me encanta! Y además os he puesto una sorpresa ¡Qué sorpresa, qué sorpresa! ¡Ah, lo tenéis que encontrar! Quien se tire las bolitas dentro verá que hay alguna sorpresa ¡Yo primero, yo primero! ¡Cómo se nota, Zuma, que te encanta el agua, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Que me tiro, que me tiro! ¡Allá voy, allá voy! ¡Uf! ¡Chau! ¡A ver, a ver qué será, amiguitos! ¡Ay! Yo me espero aquí, ¿vale, Ryder? ¿Pero por qué, Rocky? ¿Más que...? No, pero si son bolitas que no mojan casi ¿Seguro? ¡Claro que sí, hombre! ¡Oh, no, vale, va! ¡Pues venga, me voy a tirar! ¡Me voy a tirar por el tobogán! ¡Allá voy! ¡Uf! ¡Bien! ¡Oye, espérame, que yo también quiero! ¡Uh! ¡Ey, yo también! ¡Uf! ¡Oye, yo también me voy a tirar! ¡Pero yo me tiraré por este! ¡Venga! ¡Vaya! ¡Uh! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo también, yo también puedo! ¡Ah, ah! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Qué bien! ¡Venga, a ver quién es el primero en encontrar la sorpresita! ¡Yo soy el primero! ¡Yo soy el primero! ¡A ver, a ver! ¡Venga, va a ver quién la encuentra! ¡A ver, por aquí! ¡Uy, yo lo veo todo amarillo! ¡Esas son las bolas! ¡Sky! ¡Ah, vale! ¡A ver, por aquí! ¡Ah! ¡Yo he encontrado algo! ¡Mira! ¡Es una Skye pequeñita! ¡Mira, mira, Skye! ¡A ver! ¡Hola! ¡Qué chula! ¡Muy bien, Ravel! ¡Has sido tú el primero en encontrarla! ¡Bien! ¡Pero que dar más cosas, chicos! ¡A ver si encontráis más cosas! ¡A ver, a ver! ¡Yo tengo que encontrarlo como sea! ¡A ver, a ver! ¡Venga, vamos a buscar! ¡Vamos a buscar por aquí! ¡A ver! ¡Uy, yo me estoy empezando a mojar, eh! ¡Venga, yo si no me vuelvo a tirar! ¡Mira! ¡Igual desde arriba lo veo mejor! ¡Voy a tirar! ¡Oh! ¡Pero bueno, Marshall! ¡Así no vas a encontrar nada! ¡A ver qué hay por aquí! ¡Ah! ¡Creo, creo que no me he encontrado algo! ¡Mira! ¡Ay! ¡Es un yo pequeñito! ¡Jijiji! ¡Muy bien, Zuma! ¡Es un zumita pequeñito! ¡Muy bien! ¡Venga, chicos! ¡Que hay más sorpresas! ¡Jolín! ¡Yo no he encontrado nada! ¡Yo tampoco, Skye! ¡Venga, vamos a buscar! ¡Sí, venga! ¡Vamos a ver si encontramos algo! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Es un Rocky pequeñito! ¡Mira, Rocky! ¡Estás aquí! ¡Es pequeñín! ¡A ver! ¡Hola! ¡No le da miedo el agua! ¡Jijiji! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ches! ¡Lo has encontrado! ¡Venga, chicos! ¡A ver qué más hay por aquí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Yo! ¡Ya he encontrado uno! ¡A ver qué es! ¡Oh! ¡Mirad qué bonito! ¡Un marshalito chiquitín! ¡Qué bien! ¡Venga, chicos! ¡Que solo quedáis vosotros! ¡Ay! ¡Yo no encuentro nada! ¡Y yo me estoy mojando ya! ¡Ay, ay! ¡A ver por aquí! ¡Oh! ¡He encontrado un Rocky! ¡Y yo un Marshall! ¡Ay! ¡Jijiji! ¡Qué tontitos! ¡Que os habéis dado un coco! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Jijiji! ¡Venga, seguid buscando! ¡A ver qué encontrar! ¡Venga, chicos! ¡Que vosotros podéis! ¡Marshal! ¡Rocky! ¡Marshal! ¡Rocky! ¡Gracias! ¡Gracias por los ánimos! ¡Venga, Rocky! ¡Va! ¡Venga, vamos, Marshall! ¡A ver si encontramos algo por aquí! ¡A ver! ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me he encontrado un Chase pequeñito! ¡Bien! ¡Muy bien, Rocky! ¡Venga, Marshall! ¡Venga, Marshall! ¡Que solo quedas tú! ¡A ver! ¡Va! ¡Venga! ¡Que tú puedes! ¡Marshal! ¡Marshal! ¡Me puedo tirar por el tobogán! ¡No! ¡Venga! ¡Que tienes que encontrar tu sorpresa! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver! ¡A ver! ¡Por aquí! ¡Por aquí no! ¡Por aquí! ¡Aquí hay un pulpo! ¡La sorpresa es un pulpo! ¡No! ¡Mira! ¡A ver! ¡Que ya lo tienes casi! ¡Uy! ¡Ahí se ve algo! ¡Claro! ¡Venga! ¡Busca! ¡Busca! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es un pequeño Rabelito! ¡Muy bien! ¡Chico! ¡Ya lo he encontrado! ¡Muy bien, cachorros! ¿Lo habéis hecho? ¡Súper, súper fenomenal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Requete! ¡Bien! Y como lo habéis hecho tan bien, si queréis, os dejo jugar un ratito más en el parque acuático. ¡Sí! ¡Bien! ¡Allá voy! ¡Espérame! ¡Yo también quiero! ¡Uh! ¡Qué bien se lo pasan! ¿Te animas o qué, Rocky? ¿Sabes qué? ¡Que sí que me animo! ¡Que me tiro! ¡Y me tiro por el tobogán! ¡Yuuu! ¡Qué bien! ¡Venga, venga! ¡Vosotros también! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Allá va! ¡Uh! ¡Yupi! ¡Qué bien, qué bien, Ryder! ¡Esto está genial! ¡Me alegro mucho! ¡Venga, va! ¡Uh! ¡Corre, que se os acaba el tiempo! ¡Venga, chicos! ¡Qué bien se lo pasan en el parque acuático! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Cuántas vueltas del pulpo! ¡Ven, ven! ¡Que te tiro bolas! ¡Ay, no! ¡Que te las tiro yo! ¡Chaf! ¡Chaf! ¡Eh! ¡Miradme! ¡Estoy aquí arriba! ¡Mirad si estoy alto! ¡Marshal! ¡Marshal! ¡Ejem! ¡Mira más para arriba! ¡Qué! ¡Hola! ¡Tú sí que estás alto, Skye! ¡Mira, mira! ¡Que me voy a tirar! ¡Allá voy! ¡Uuuu! ¡Bien! ¡Espera que yo también me tiro! ¡Allá voy! ¡Uuuu! 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 ¡Qué bien! Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dadle un like y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos. Y ahora os voy a hacer una preguntita. ¿Sabríais decirme cuál de los cachorros ha sido el que se ha encontrado la figurita de Skye? ¿Ha sido Rocky? ¿Ha sido Ravel? ¿O ha sido Chase? ¡Venga, dejádmelo en comentarios, que me encanta! ¡Vámonos! Lo habéis hecho bien. Todo es genial. En vaya aventura todos a jugar. Pa-pa-pa-pa-patrulla canina. Pa-pa-pa-pa-patrulla canina. Nos vemos en la próxima aventura, chicos. ¡Que yo también me sé bañar! ¡Allá voy! ¡Uuuu! ¡Ay, qué bien! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Sí! ¡Gracias!